Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente Bueno, vamos a darle por aquí caña, ya he mirado como es el tema de esterlo en los aldeanos Y es un castaño pero bastante gordo, vale Vamos a tener que hacer esto como en dos fases, por decirlo de alguna forma, vale Porque el tema está en que los aldeanos cuando están dentro de la carretilla no se transportan, vale Se van a transportar únicamente cuando los saquemos de la carretilla, vale Entonces para evitarnos un sumum desaster vamos a intentar poner por aquí un poco de estructura Para que se queden bloqueaditos, vale, de tal forma que los pueda empujar en el caso de que sea necesario Y vamos a hacer también en la parte del nether, vamos a intentar cerrarlo un poco para proteger la zona esta, vale Llevo poca piedra en líneas generales, vale, pero básicamente lo que quiero evitar es que se me vayan hacia cualquier lado, vale Vamos a intentar simplemente hacer por aquí como un poco de pasillito, vale Incluso puede que cierre un poco para arriba Y bueno, pues principalmente el tema está en eso, que vamos a tener que traerlos aquí Y vamos a tener que hacer desde este sitio la misma operación de meterlos en sus vagonetas, vale Entonces, bueno, vamos a cambiar todo esto un poquito Vamos a dejarnos una zona hecha para el tema este de los railway, vale Y vamos a dejarlo preparadito, vale Creo que he dicho como vale tres veces en la misma puta frase Dejarme, vale, no os preocupéis Tranquilos, lo mío tiene arreglo O no Vale, entonces Esto estaría por aquí, vale Por aquí ya no se pueden salir Y entonces la idea sería simplemente ir cogiendo por aquí Y prepararnos como una zonita en la que lo vamos a meter, vale Entonces, vamos a intentar dejarnos esto así como un poco preparado Vamos a hacer que esto baje un poco Algo así, vale Porque como van a salir por aquí como despendolados, vale Pues vamos a intentar bajar todo esto a un nivel Y vamos a intentar ir dejando ya por aquí un poco preparado el tema este, vale No sé si esto va a ser exactamente así Como va a funcionar al final, vale Pero bueno Es por intentar ser un poco previsor, vale Tampoco A ver Si puedo hacer esto Creo que como lo quiero hacer no voy a poder, vale Pero voy a intentarlo Quiero poner Bueno Se me unen estos dos Bueno, tampoco está mal La idea es que haya por aquí raíles, vale De tal forma que pueda poner por aquí ahora cards y cosas de esas Como los cards los vamos a coger Que los vamos a sacar del otro lado, pues no hay problema E incluso Ahora de momento No llevo otro pico, vale Sí, ok, perfecto Bien hecho Desde el pasado Y vamos a dejar esto aquí Así, vale Para que no se puedan salir de esta parte Y podamos ahora manejarlos con calma E incluso, incluso, incluso Sí, por qué no A ver No es que sea ultra necesario Pero ya sabéis que por aquello de los jajas Vamos a intentar cerrar por aquí un poquito Aunque sea mínimamente De tal forma que si por lo que sea Le apetece a algún bicho dispararme desde allí Pues no me reviente a los aldeanos, ¿sabéis? En la medida de lo posible Quiero llevarme a los aldeanos vivos, ¿vale? O sea, me apetece bastante Que lleguen enteros Y no que me los revienten Así que vamos a intentar poner por aquí Una especie como de techito Y total, como tengo piedra de sobra Que otra cosa no Pero que las excavaciones que estoy haciendo de mierda Que estoy haciendo unas minas Que no están valiendo ni para cagar Pues ya está Vamos a ir poniendo esto por aquí Tengo otro stack completo Madre mía, puede estar más alta la música del Minecraft Por favor Que me está petando ahí el cráneo A ver Ahí estamos Lo tengo puesto Menos mal que lo tengo puesto con los altavoces Y no lo tengo puesto directamente con el Por cierto, esto Lo puedo bajar un poco Para que yo ve que no parezca que estoy intentando asomar por aquí así encima del micro Pero como me lo tengo que poner así pegadito a la boca Para que se diga bien Os podéis ahorrar las referencias sexuales ¿Vale? Pero básicamente me lo tengo que poner así Y por aquí Vamos a cerrar también Ya digo que esto realmente no es que sea necesario Y seguro que esto va a ser súper rápido Y no vamos a tener ningún tipo de problema Pero Como no me fío una mierda Porque Minecraft es así Que luego después de pronto se me complica todo una barbaridad Pues prefiero dejarme esto un poco hecho ¿Vale? Así que Aquí tenemos la cámara de tortura preparada Está doné Donete ¿Veis a permitir que le pegue un trago al café? ¿Vale? Para que yo ya sabéis De seguir con las tradiciones Y no sé hasta qué punto Incluso esto de aquí atrás Cerrarlo también ¿Sabéis? Ahí Vale Ahí Y ahí Ya está Vale Esto simplemente ya por terminar de asegurar Vale Podemos poner por aquí Raíles Para facilitarme esto Venga Hasta luego Entonces ahora ya desde aquí Podemos quitarle esto Y el aldeano se va Perfecto Y la Bueno Se ha ido para allá también La La vagoneta Así que bueno No pasa nada Pero vamos Con esto ya hemos conseguido teletransportarlos Que es quizá Quizá lo peor que teníamos ahora mismo entre manos Lo que pasa que parece que se quedan como muy obedientes ahí Perfecto Ahora espero que las vagonetas estén en el otro lado Si no me va a tocar Irme Este viene a despedirlos ¿Veis? Tranquilo Que te los voy a devolver enteros O lo mismo te llevo a ti también Ya lo veremos Hasta luego Venga Vámonos para el otro lado Y ahora cuando salgamos por aquí Pues deberían de estar los tres aldeanos Ahí están Perfecto Y ahora por la idea Pues sería Volver a hacer la misma operación que hicimos Así que vale Aquí están las vagonetas Todo bien Todo correcto Me gustaría normalmente que salieran de ahí Vale Uno dentro Porque no sé si se van a volver a empujar O ya lo toma como que esa entidad Ya está aquí ¿Sabéis? Esto lo vamos a cerrar Esto lo vamos a quitar Vale Perfecto Y esto simplemente lo vamos a unir Y ya por aquí Vamos a continuar Nuestro caminito ¿Vale? Vale Buena esa Perfecto Se ha quedado ahí encerrado Así que Vamos a ponerle esto Para que deje de sufrir No sé si está adentro O no está adentro Creo que sí Pero ha sido como un poco raro Vale Y tú eres mi tercero en discordia ¿No? A ver si lo consigo A ver si se mueve un poquito de ahí ¿Vale? Porque tampoco Tampoco es que esté en una situación super buena Como para pensar en En que no vaya a ocurrir nada ¿Vale? Esto de aquí lo podemos unir Hasta luego Vale Ya está Y ahora A este otro señor También lo vamos a unir No sé si debajo hay raíl o no hay raíl Sinceramente Pero bueno Imagino que simplemente empujando por aquí un poco Lo conseguiremos meter Buena Ya está Y me faltas tú Que este es el más importante de todos Así que Ojeito Vale Ya estás Vámonos Y perfecto Venga Entonces ahora la idea Ya simplemente desde aquí Una vez que ya tenemos a los tres Es empezar a llevárnoslo Todo esto de por aquí Lo podríamos Incluso Vamos a quitarlo ¿Vale? Para que no sigan viniendo hacia acá Y ahora ya simplemente es hacer un Una hilera De raíles Hasta llegar a casa Y en casa volver a repetir operación Vamos a volver a hacer allí Como una especie de tunelcillo O algo por el estilo Donde se puedan quedar encerrados Aunque realmente una vez que estén por casa Ya Entre comillas Me da un poco igual Porque ya los meteré Donde los tenga que meter ¿Vale? No he hecho todavía ni el emplazamiento Donde tienen que ir No pasa nada ¿Vale? Quizá lo Lo más importante No sea Esa parte O sea Quizá para mí ahora mismo Es más importante Tener hecho esto De llevarme a los aldeanos Etcétera Antes de empezar a calentarme La cabeza Con la forma de la granja Porque creo Que voy a hacer la forma De la granja Antigua O sea La forma de la granja Que hice en su día Porque quizá Me guste un poco más ¿Vale? O sea Esta nueva Lo que pasa es que es Como muy ¿Cómo decirlo? Muy aséptica O sea Están todos metidos Dentro de un agujerito ¿Vale? Supuestamente Tienes que conseguir Que te coincida Con un chunk Cosa que lo veo Bastante Improbable En el sentido De que no tengo Ni puñetere De donde están Los chunks Vale Vamos a hacerlo Hasta aquí Y así Intentamos hacer Todo esto del tirón Porque mira Donde hay un vecino Llevo arco Espérate un segundo Vamos a intentar Solucionar esto En un momentito ¿Vale? A ver si asoma Y si no Lo que voy haciendo Es poner por aquí Es que no llevo Piedra suficiente La verdad Como para liarme A hacer esto Pero Siempre podemos Intentarlo Porque por otro lado Parece que no hay ninguno Pero bueno Es que ya sabiendo Que hay uno Esto si lo puedo hacer Luego después del tirónaco O sea Hacerme todo el puente Míralo ¿Por dónde va? Bueno Bueno Está más cerca De lo que me pienso Parece ser Ahí está Venga Muérete Vale Venga Vamos a seguir poniendo esto No obstante Porque sigo yendo a otro Que no sé Por dónde anda Pero se le oye Vale Ya no tengo más Esa cógetela No sé dónde está Pero bueno Si podemos hacer todo esto De una Mejor ¿Vale? O sea Vamos a Vamos a intentar Ir lo primero Al tema este De traerlos hasta aquí Que esto ya digo Que va a ser sencillo Y luego después ya Pues simplemente Nos dedicamos A intentar hacer que Vaya todo esto Un poquito más fluidito ¿Vale? En general Tengo bastantes vías O debería de tener Bastantes vías Venga Vamos por allá Venga chicos Adentro Y te toca a ti Vamos Nos va a ocupar Un par de capítulos Todo el tema este Pero luego Después de la granja esta Ya os digo que es un pasote Hasta luego Vale Pues ya están por aquí Todos Así que Podemos empezar A rezar Básicamente Porque lo que tenemos Que hacer ahora Más que nada Es rezar Vale 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 Con cuidadito ¿Vale? Hasta aquí Entonces desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser hacer una tirada Súper rápida ¿Vale? Vamos a ponerle Las de oro Lo primero de todo Para poder cruzarlos El puente Rápidamente Y ya desde ahí Pues sería simplemente Plantearnos la otra parte Cuando veáis este vídeo Todavía no habré publicado Un juegazo Que se llama Stonehearth Que os lo voy a Os he grabado ya Cinco capítulos Para que os hagáis una idea ¿Vale? Es un puñetero juegazo Que básicamente lo que va Es de que tú eres Digamos como El ente superior Y manejas A una A una aldea Que son Son Aldeanos O seres como nosotros ¿Vale? Es como llevar una granja De niños rata Básicamente Funciona igual que Minecraft Es el mismo sistema Lo que pasa que es Rollo juego de estrategia Tienes que ir eligiendo Que es lo que va a ser Cada uno de los aldeanos Las armas Crastearlas Ir preparando los recipes O sea Es una jodida maravilla Me ha encantado Realmente O sea Me lo he pasado Muy muy bien Con el juego Me ha parecido impresionante De principio a fin Y espero que os mole A vosotros también Porque la verdad que Que particularmente Cuando encuentro juegos De ese tipo Así que me gustan tanto Luego después Cuando la gente A lo mejor no lo ve O no les termina De convencer tanto Como a mi Me da un poco de pena Porque bueno Pues evidentemente Si el juego me parece Que lo merece Pues yo que se Pues me da penilla Pero como no lo se Porque todavía no lo he subido Pues espero que os guste No obstante Ya os digo Que voy a hacer serie Del juego Porque independientemente De Ya digamos Del seguimiento Tal como el juego Me ha gustado Quiero subirlo Íntegramente Esto que es un minicerdo Hola minicerdo Es la primera vez Que veo uno Sabía que había Minizombis Pero minicerdos Es la primera vez Que lo veo Me voy a cagar en todo Porque me voy a quedar En las putas puertas Pero del todo Mira donde está A ver Ahí estamos Adiós Vale Buena Si el puto Amo ahora con el arco Disparo con el culo Eso sí Porque hace mucho tiempo Que no utilizo el arco Y se me nota Pero Joder Joder Vale Por aquí tengo más de oro ¿Verdad? Y hay algunos proyectos En minecraft Que de verdad Que se llevan Un montonazo De tiempo Pero un montonazo De tiempo Lo cual Supongo que Que es un poco La gracia del juego En el sentido De que A ver Hay cosas Que son más fáciles Cosas que son más difíciles Pero hay algunas Que de verdad Que es Es Completamente obsceno La cantidad de tiempo Que se llevan Esto en concreto Como lo tenemos hecho Por el nether Pues bueno Pero imaginaos Que hubiéramos tenido Que hacer esto Por el mundo real Que además Fue una de las cosas Que dije Casi seguro Lo voy a tener que hacer Por el mundo real O sea Porque viendo que no entraban Dije Ya está Tengo todo el lío hecho Pero no Vale ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué se han quedado Ya atrancados? Vamos para adelante Aquí hay un cerdo Hay un cerdo Y no me deja pasar Genial A ver Por favor Señores Apártense de la vía Madre mía Cerdo Quitese usted ¿No? Mierda Vale Ya parece que vuelve Bueno Están ahí entretenidos Empujándose Para adelante y para atrás Venga Vamos a llevar a este Vamos para allá Y vamos retirando Vías ya por aquí Cuidadito aquí Con lo de las vías Que ya sabéis Los jajas Que hay aquí Un agujero de lava Y para Puede ser que se venga Justo hacia mí El aldeano Y se vaya por el pozo ¿Sabéis? No me apetece nada en absoluto Míralo Tira para allá Vale Vamos a quitar ya Esto de aquí Vamos a quitar uno Por ejemplo Por ahí Ya retiro todo esto Es que si no Van a estar viniendo Para atrás Y van a venir Para atrás Con potencia Y así me voy Asegurando De que no De que no llegan Hasta este punto Ay madre mía Que labores Que labores Pero bueno Ya os digo que Esto es por una buena causa Luego después Le vamos a poner Al aldeano Una zona Para que Para que haga su farming Y a los otros dos Los tenemos que meter En otra zona Que va a ser La que se va a encargar De soltar el agua Es muy sencillo En realidad Va a ser donde van a estar Y simplemente Vamos a poner una corriente De agua Para poder empujar A los niños Cuando nazcan Y esos niños Pues nos los llevaremos Seremos un mercado De aldeanos Y aparte Del mercado de aldeanos Pues tendremos que hacer También una A ver Vamos a poner esto Una granja De hierro Así que Yo os digo que Nos queda todavía trabajo Nos quedan todavía cosas Que hacer Pero vamos A buen ritmo Hemos tenido ahí Un paroncete Porque la verdad Que en los directos Me paro mucho Porque bueno Pues entre unas cosas Y otras Estoy hablando con vosotros De hecho Me habéis comentado Que 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 a ver Que os gustaría Que la serie Fuera más en directos Pero el problema Que tiene es ese Que en directos Me entretengo muchísimo O sea Me lío a contestaros Etcétera Etcétera Y lo cual Está muy de puta madre O sea Vamos a ver A mí me encanta Poder hablar con vosotros Pero sí que es cierto Que me retrasa mucho En cuanto a A la creación de cosas Porque No estoy concentrado 100% solamente en crear Sino que también Estoy pendiente Pues eso De que las cosas En el directo Estén funcionando De que la gente Este Digamos Por ahí bien Del número de gente Que va entrando De los que van saliendo Todo ese tipo de cosas Y al final Me despisto mucho En detalles Que son Son Absolutamente Innecesarios Vale Vale Pues esto estaría Y Sí Vamos a quitarlo todo Porque total ¿Para qué lo vamos a dejar aquí? En principio No vamos a tener que traernos Ya más aldeanos O sea que Esto Solamente se hace Una vez Vale Está aquí abajo Vale Se murió Uff Que agujerete Me han dejado Aquí más lindo A ver Imaginaos que esto Me pasa dos segundos Antes Mira 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 donde ha dado Este Es que Me cago en el nether Me cago Vale Vamos a quitar esto Venga Quita esto Y así ya Se quedan por aquí Venga Vamos a empezar A llevarnos los No Trasládate Vale Venga Vamos para adentro Ahí adentro Vale Buena Y me falta este Estoy oyendo ya a otro Pero no lo veo todavía Venga Vamos a hacer esto rápido Venga Venga un poquito Venga un poquito por delante Un poquito por delante Venga para adentro Vale Ahora mismo están sueltos Ahí en mi casa ¿Vale? Pero no pasa nada Ya sabéis como va esto Llevo unas poquitas Unos poquitos raíles Así que en principio Lo vamos a poder hacer esto En un momentito Venga Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Vamos a poner esto A ver Vamos a intentar ponernos Estas cosas Ya así como Un poquito más Preparado ¿Vale? Así Así que venga Es en cuanto caiga Lo metemos Vale Así Y adentro Esto es lo que no me dejó hacer El otro día Que esto es inmediato O sea simplemente Le pones un raíl debajo Pero no me dejó hacerlo El otro día No sé por qué Vale Ya está Adentro otro Y me falta este Únicamente Que vamos a empujarle Ya ¡Ay! Que no ha entrado Lo he empujado demasiado No pasa nada Vale Y ya estaría Y ahora Adentro Vale Pues ya están todos por aquí Listo Fácil Sencillo Y para toda la familia Entonces Mi idea Es hacer un sitio En el que poder tener A los aldeanos Que podría ser perfectamente Por aquí Creo que tienen que estar A una determinada distancia De la última puerta ¿Vale? Pero creo que en principio Si lo hago por esta zona de aquí Deberían de estar Lo suficientemente alejados Como para que no haya problemas No me gusta mucho Lo del tema de que se queden Por aquí exactamente O sea prefiero Llevármelos Aunque sea de momento Un poco más Hacia dentro de la base Ya sabéis Un sitio un poquito Más controlado Porque aquí Se ve todo Bastante más oscuro Por la mierda esta que hice De los cultivos Entonces bueno Pues no quiero tampoco Encontrarme con ningún tipo De problemática Así que voy a intentar Llevármelos un poquito Más hacia adentro Simplemente Hacia el otro lado Amigo Para adelante Para adelante Para adelante Y para adelante Ya está Perfecto ¿Vale? Ya se quedan por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser empezar a Pensar Donde vamos a poner La La parte de lo que es El farmer ¿Vale? En principio Creo que lo que voy a hacer Va a ser Incluso A lo mejor aquí ¿Por qué no? Podría ser Y darle salida Hacia acá O hacia allá No sé Vamos a empezar a poner esto Por aquí Vamos a poner por aquí Vale Buena esa Antorcha Bien Esto de aquí Casi que Lo vas a quitar ¿Vale? Y esto después de haberlo Estado quitando Pues al final Mira Lo voy a utilizar Fíjate tú Las cosas de la vida Necesito cristal Que creo que tengo Vamos a mirarlo Y de hecho Vamos a colocar Esta otra cama Aquí Buena esa Hasta luego cama A ver Aquí ¿Por qué no me pone el cabecero En lugar de ponerme el pie cero? Ahí Vale Ya está Ya tengo mi cama doble Vale Entonces Vamos a ello Yo iba Yo iba Yo iba A mirar Si tengo cristal Que de estar Debería estar por aquí Que está Vale Perfecto Vamos a necesitar Piedra Y slabs De piedra Así que Vamos a cogernos por aquí Un par de stacks Por ejemplo Creo que con eso es suficiente Luego después veremos Lo del tema De los pistones De estos Si que voy a necesitar Slabs Me gustan bastante Los slabs De piedra Buena No estos Pero bueno No pasa nada Vale Entonces La idea La idea La idea Tengo un cubo Tengo un cubo Ya voy Tengo un cubo Vale Entonces vamos a coger esto Vamos a coger de aquí Un poco de agua Y la idea Sería simplemente Coger y calcular Vale Entonces Si nosotros tenemos Que esto de aquí Va a ser la parte final Vale O sea esto En realidad Va a ser Vamos a quitar De hecho Aunque sea Aunque sea con esto Lo quitamos así Ya está Vamos a poner Tierra normal En toda esta parte Lo que vamos a hacer Va a ser Terminar en este lado La granja Sabéis Y a partir de aquí Pues vamos a hacer El espacio Para Para todo lo que se Nos viene A ver Cógete esto Ahí Perfecto Venga Vamos a ir cerrando esto Y vamos a hacerla Simplemente con O sea con cristal Para que se pueda ver No es otra cosa La podemos hacer de allí Podemos hacer por ejemplo Aquí lo que es el puesto Donde van a procrear Vale Entonces Este bloque de aquí También tendríamos que quitarlo Así Vale Perfecto Y ahora desde aquí Pues sería eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Esto puede venir un bloque más Si no me fallan las cuentas 3 Y 3, 6 Y 2, 7 Ahí Y esto ya vendría Para acá En principio Creo que esto va bien Vale Entonces ahora Con mis problemas Con las cuentas Vamos a mirarlo bien Vale Aquí en este centrete Creo que es aquí Debería de ir El cubo de agua Que es el que se va a encargar De irrigar todo esto Vale Así hacia acá Tal que así Perfecto Y vamos a poner Por aquí Más cristal Para que tenga Dos niveles Y aparte Le vamos a poner También unas Glowstones De estas Por encima Eh Porque estoy colocando Cristal de más Vale O sea Lo sé No os preocupéis Pero bueno Esto va a ser La parte donde va a estar El granjero De hecho A lo mejor La he hecho Incluso un poco pequeña No pasa nada Porque a ver Esto se va Se va a salir de madre Vale O sea Va a tener Para hacer Cultivo de sobra O sea que No es tampoco Una cosa que Me alarme En exceso Lo que sí Es hacia acá Que creo que lo he dejado Corto ¿Verdad? El cubo de agua Tiene que ir Uno más aquí Vale No pasa nada Porque eso se cambia En un momento Vale Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Este lo quitamos Este lo haramos Y el cubo Lo ponemos aquí ¿Vale? Ese sí sería el centro Así sí Vale Buena esa Venga Vamos a seguir quitando por aquí Así Y así Ya estaría Vale Entonces Seguimos por aquí Esto lo voy a hacer ya Con el doble de altura ¿Vale? Para poder dejarlo aquí dentro Esto porque no lo he agrado Pregunto O es que no llega Son cuatro y cuatro Y hacia acá Uno, dos, tres Y uno, dos, tres O sea Lo he hecho más estrecho De lo que podía haberlo hecho No pasa nada ¿Sabéis? O sea Que me da un poco igual Que no es necesario Que sea De una longitud determinada Ni nada por el estilo Esto lo puedes hacer como quieras Y lo único que por ahí Se están rompiendo ¿Lo veis? Bueno No pasa nada Vamos a Vamos a ir poniendo por aquí Entonces Raíles Para poder subir a este señor Vamos a quitar por aquí Dos bloquecitos Para darle toda la potencia Vida y por haber Y vamos a poner por aquí Nuestra Railete Este tipo de bloque no me deja Vamos a hacerlo así Y así Ya está Vale Perfecto Entonces Vamos a poner por aquí También Lo del tema este Para que Se encienda Y Vamos a empujar a este señor Allí dentro ya Y este ya va a ocupar Su sitio Y vamos a dejarlo ya Que vaya plantando Y vaya haciendo sus mierdas ¿Vale? Vale Entonces Ahora desde aquí Podemos coger Bueno De hecho debería de bajar A ver un segundito Vamos a bajar con él Pero Antes de bajar Vamos a coger Y vamos a ir A dormir Y vamos a coger El cofre Que por cierto No sé dónde lo puse Ahora que lo pienso Pero bueno No pasa nada Ahora Ahora lo encontraré No hay problema Dormir rápido Uff Voy a dejarme Simplemente hecho Lo que es el tema este Del aldeano Y lo dejo ahí ¿Vale? Así puedo Puedo consultar yo también Que le ponemos Patatas por ejemplo O las patatas Se ponen bastante golosones Así que yo creo que Va a ser patatas Lo que vamos a utilizar Esto por aquí Eso Me lo dejo a mano ¿Vale? Correcto Y vamos a poner A este señor A plantar En breves ¿Vale? Vamos a intentar Caer Aquí Buena Y ahora ya Le vamos a dar Esto ¿Vale? Ahí te quedas Pringo Ja Vale Y ahora es cuando Le vamos a tirar Las patatuelas Y en principio Como es un farmer Debería de ponerse A plantar En principio Vamos a ver Si lo hace De momento Las patatas Se las he dado ¡Tarán! Empieza La siembra Venga chico Dale Dale Que te estoy esperando Venga sí Te está observando Todo YouTube Ojalá Ya está Mirad Ha plantado una Vamos Pues ya estaría Vale Entonces Nada Ya simplemente Hay que dejarlo Este hombre Que vaya haciendo Ahí su curro Y en el próximo vídeo Pues os enseño Ya lo que es la parte Esta del Para ir sacando Los aldeanos ¿Vale? Que los sacaremos Por aquí Lo más seguro Hacia acá Pondremos aquí Unos slabs Para que puedan Darles de comer Simplemente Aquí se sitúan Los aldeanos Y esto Pues les van dando De comer Los que hay aquí Se ponen golosones Y van tirando cosas Pero hay que colocar Unas puertas aquí debajo O unas cosas de esas Creo recordar Así que voy a mirarlo Y nada En el próximo vídeo Nos ponemos a hacer Esta construcción Chao Chao Unas puertas aquí debajo